A través de una petición que trabajadoras de Aramark hicieron sobre traer a una dirigente sindical y vocera nacional de la Confederación Obrera de Chile, es que llegó Marianela Fredes para apoyarlas con respecto a la situación que atraviesan con la empresa. Según ellas, Aramark no ha respetado los procedimientos de los accidentes laborales. Aramark hace prácticas antisindicales, hace maltratos laborales, ellos maltratan a la gente personalmente, psicológicamente, la dañan en todas las índoles. La ley del trabajo debiese ser aplicada por todas las empresas de Chile. Sin embargo, varias se saltan las normativas y los procedimientos en caso de accidentes o fueros maternales. Ahora, la ley del trabajo que dice la ley 16.744, lo dice bien claro, es para proteger al trabajador, pero hoy en día las mutuales hacen vista sorda al tema laboral y donde aquí la empresa públicamente dicen ellos de que están, ¿cómo se llama? La mutual tiene que hacerse encargo de ella, pero resulta que yo pertenezco a la empresa, con mayor razón la empresa tiene que ver, cuidar el Estado mío. La empresa Aramark solo se refirió a través de un comunicado explicando la situación de las trabajadoras. Estas mujeres golpearon puertas en Calama, pidiendo ayuda y respaldo. Sin embargo, nadie hizo nada por ellas. No, porque decían que era muy bueno que ayudara a las personas. Don Felipe Huar, no cuando le conté el accidente y le dije que por Codelco en Central Aramark, no, es que está Codelco, no puedo meterme. Me cerró las puertas, me dijo, definitivamente no puedo ayudarla. Estaba recién con el accidente. Ya joven, gracias y disculpe la molestia, le dije yo. La segunda vez, después me fui a la CUT, el don José Mardone, más el caballero que siempre está con él, también le dije lo mismo. Y me dijo, no, es que está Codelco, no me puedo meter. ¿Por qué siempre Codelco? Nosotros somos personas, no somos animales. Me mandaron a la casa, no me mandaron a médico, no me llevaron a la mutual, nada. Por lo tanto, yo me dirigí al consultorio MON, que me correspondía a mí, y lamentablemente me ponían calmantes, 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 y de verdad que no me daban ninguna solución y los dolores seguían iguales. Este martes, la huelga de hambre pasó a ser seca, y piensan seguir endureciendo la protesta, ya que nadie de la empresa ha llegado para dar soluciones o entregar respuestas.